Ya, ahí estamos Entonces, vamos a empezar Para hacer las Sombras Y a trabajar con el difumino O esfumino O difumino Ya, ahí ¿Cuánto estamos? Treinta, entregamos el seis Ya, primero Ustedes saben lo de siempre Lápices Filuditos Que tengan punto Es un detalle Que se va, pero que Al momento de dibujar uno dice ¿Por qué no me resulta? Y de repente es Esta simple acción de Sacarle punto al lápiz Otro sacapunta más chiquitito A mí no me gusta Porque yo siempre Busco de estos sacapuntas Y Y la verdad Hay que sacarle punta con Con cuchillo cartonero No lo sé hacer Así que No me resulta Ahí está Entonces Tendríamos que Yo sé que a lo mejor va más Adelantado Pero Podríamos primero Empezar a borrar Líneas que estén Demasiado marcadas ¿No es cierto? Para que Cuando yo haga la luz Esta línea No se vea como un Cómico Igual en la En la cámara Se ven distintos Líneas No sé por qué Pasa eso Pasa lo mismo Como cuando yo Reviso sus trabajos De forma digital Pasa lo mismo Vamos a borrar Aquí Líneas Ya Del modelo Que yo tengo Mi cubo Es el más claro Después viene Después viene El tarro Al cilindro Y después viene La esfera Voy a exagerar Un poquito La sombra Del objeto Le voy a Colocar Ahí Ahí está Vamos Ok vamos a trabajar con este el perrito yo voy a empezar con el perrito voy a colocar las sombras más oscuras ah si se llama modelable si moldeable si también voy a empezar a colocar las sombras acá el data tiene como unos aritos pero eso no lo voy a hacer porque si no me voy a demorar mucho la idea es que en la clase alcancemos a hacer estas tres cositas vamos a hacer lo más que se pueda lo que estoy haciendo yo ahora es marcar donde están las zonas más oscuras este es un lápiz este es un ocho un ocho a ver este también está más oscuro acá hay unas zonas de luz y aquí hay un poquito acá hay como una sombra pero de reflujo y ahora empezamos de frente cuando lo ocupo así de punta es para hacer detalles pero por lo general lo ocupo por este lado así como acostadito acostadito del lado sí y así ya 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 Gracias. Gracias. 6B, 6B, 8, 9. Ahora voy a empezar a hacer la sombra de la mesa. Porque aquí me está señalando una sombra que va hacia acá. Gracias. 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 Voy a pintar hasta aquí, nomás le voy a dejar un margen acá. Hasta ahí nomás voy a pintar. Voy a pintar hasta acá, hasta la esquina. Gracias. 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 Aquí voy a tener que dar vuelta un poquito para estar más cómoda apoyando la mano. Aquí es la esfera y aquí ya estamos. Cuando me despulso. Este tiene una sombra que está como por aquí, ¿no es cierto? La sombra siempre... Voy a tener que bajar la línea. Voy a tener que bajar la línea. Ahí. Voy a tener que bajar la línea. Es fácil. Volvido a typically. Vamos bien. Vamos. 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 Ahí está, por ahí, de la sombra de aquí. Es un poco más grande, pero voy a pasar de acá afuera. Gracias. 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 Bueno, te lees así. Gracias. Bueno, tenemos lo que hayas visto en la ses exploidad, pero no lo hemos visto. Gracias. Eres tan bien, muchas gracias. puede ser oscuro hacia atrás y dejar clarito acá abajo para oscuro para allá lo que pasa es que mi luz venía de acá tu luz viene de acá yo creo que para ese ¿cómo sería más? clarito el fondo la cámara esta es HD se nota en todas las pijas no tengo maquillaje maquillaje de película para el dibujo se nota en todas las pijas del dibujo en la cámara un rectángulo de base pero es la perspectiva igual esa línea te va a quedar más corta que esta porque estás justo en la perspectiva del punto de fuga hacia atrás sí sí, sí, sí no es no 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 Gracias. 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 ¿Ya? ¿Ya? Ahora hay que empezar a asombrear. Tienes que borrar las cajas. Lo que pasa es que los que están acá presenciales hacen las cajas, miden y van borrando el tiro. No tienen que dejar registro porque yo lo estoy mirando a los de la casa. Tienen que ir sacando fotos y registrar. Ahora todas esas cajas son medidas y esas medidas hay que borrarlas ahora. Y dejar solamente las líneas del objeto. Son la figura y la línea del horizonte que te dije ahí, que tiene que pasar para los lados. Claro, ahí, para allá. Las sombras podrías, la primera capa de sombra, la esfera es negra. El cubo es más claro y es que tienes que hacer la equivalencia de las sombras porque tienen el mismo tono. Los dos están del mismo color, del mismo tono. Como un gris medio, más o menos. No tan oscuro como el de los espacios. Le gusta, le gusta, sí. No, sí, sí, sí. Que yo la degradaría un poquito más. Hacerle más degradación y la zona, sí, esa zona de luz un poco más, más pequeñita. Sí, pero no dándole una forma específica. Sino que esa parte de acá abajo. Claro. Seguir difuminándola. Agregándole material para que se vaya difuminando y se le borre como la fe que tiene. Igual acá. Igual acá le puedes agregar una sombra ahí para que se vea. Gracias. 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 estamos estamos en la hora el seis ya pero me estáis me estáis delineando de nuevo te tiene que quedar difuminado no así como una como una forma le tiene que quedar así degrádalo hacia adentro y se va a pasar sí degrádalo Gracias. 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 Listo. Ya, chicos. Les voy a subir el video, ¿ya? ¿Preguntas? 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 Ah, tengo que ver quiénes están. Bueno, vamos a contar.